Rostro, cuerpo, estilo, talento, no pueden competir, todos quieran por mi Estoy tan rey, todas, cuando llegan, se hacen, no pueden competir, esto comienza así Luce de hermosa y gana, luce de precios en draga, todos quieran por ti, que todos quieran por mi Luce de hermosa y gana, luce de precios en draga, todos quieran por ti, que todos quieran por mi